Bienvenida, Flor. Qué placer recibirte. Sí, muy linda la charla antes y ahora tengo un poquitito de miedo porque yo te veo en todas las entrevistas con todos, pero sos muy buena entrevistando, así que voy a confiar en vos. Hacés bien. Anda dejándome las botas, ya te dije. Ya me las mangueaste afuera. Si dejas las botas, vamos bien. Sí, no, más o menos. Una diosa. ¿Te importa mucho la estética? ¿La laburas mucho? ¿La cuidas? Es parte del trabajo. También quiero aprender porque todas las mujeres de mi vida, mi madre, mis mejores amigas que son del club, somos como muy prejuiciosas tal vez ante la estética, ¿entendés? Como que quizás cuando éramos más chicas mirábamos a la mujer que se arreglaba como una energía de más puesta ahí, ¿viste? Y hoy en día, a través de muchos amigos artistas que admiro un montón su estilo, lo veo como una expresión, ¿viste? Y tengo ganas de jugar mucho ahora que estoy como autogestionando y produciendo todo lo de mi música. Tengo muchas ganas de jugar con el alter ego. Como decir, bueno, todo bien la que puedo hacer yo entre casa o con mis amigas o con mi familia, pero tengo ganas de jugar ese personaje y ponerme unas botas que incluso estas solo me entran para estar sentada. Para caminar, ¿no? Porque son un talle menos. Bueno, pero eso es parte de esa realidad de, bueno, puedo estar en joguineta y también puedo estar hiper montada y ser una bomba. Sí, toda la tesitura, hay que jugar con todo. ¿En tu casa sos más del buzo y la calza y la joguineta? ¿Sos más tranqui? Recontra, no, me pasa con todo, me pasa con todo. O sea, suelo, mis amigos me cargan que soy como, bueno, así nomás. Pero me pasa también con la comida mucho, como, tipo, una vez estábamos de vacaciones y por ahí me quería andar, ¿viste? Con toda la cosa fifí, ¿entendés? Yo, así nomás, está bien. Como, hay algo de la practicidad y la simplicidad que me seduce, pero a veces se me pasa de mambo y me genera como un apuro innecesario sobre las cosas y una dejadez, ¿viste? Y a la hora de trabajar, de sacar un tema, no, lo opuesto, ¿no? Claro. Ninguna así nomás. No, claro, tenés razón. Creo que trata un poquito de eso, ¿no? Como el sistema, como ser práctica en ciertas cosas para que la energía te aguante para tus prioridades. Que sin duda, para mí el laburo, que por suerte pude laburar de lo que sueño es de chica y hoy en día como productora, hoy en todo lo que estoy haciendo, ocupo el 80% de mi tiempo en producirlo porque como nadie me convocó, o sea, me hubiese encantado que me digan, bueno, te quiero a vos para este proyecto. Pero como no sucedió, lo tuve que empezar a crear yo. Entonces, el 80% tiene que ver con eso y es la primera vez que soy líder de equipos. Entonces, es como, tengo que poder ser exigente y a la vez relajada porque entendí que cualquier mente saturada no funciona tan bien como una mente más recreada, digamos. Flora, abriste un montón de puertas recién que me encantaron. No, y me quiero meter en todas porque me encantaron. Primero hablaste de el sueño desde que sos chica. El sueño siempre estuvo en la artista. Sí, justo ayer hablaba con mi mamá. El primer soñador de casa fue mi hermano, que para mí es como nuestro prócer. Porque Picho rompió como con todo un legado más de, mis papás son más de la época como, más que de la época de una generación que eran papás muy temprano y como que de repente tenían que buscar la forma de tener una mejor economía. Entonces, lo encontraron a través del comercio y tuvieron quiosquito, después le buscaron como otro negocio, que como iban encontrando con qué sustentar a la familia. Y mi hermano fue el primero que dijo, yo me enamoré del teatro, un besito. Y a partir de ahí, él me empezó a llegar también como a ciertas becas de estudio, a ciertos castings. Y también él era como que siempre me cuidaba o me iba a buscar al colegio o todo. Y todo el tiempo con él era jugar a los títeres, a novelas, a cosas. Y empezó como un juego y después mi hermano me fue abriendo esas puertas para llevarme a casting y cosas. Que no quedábamos nunca ninguno en los dos, pero por lo menos estaba acompañada. ¿Te dolía no quedar en los castings? Sí, recontra. Aparte yo tuve, o sea, mucho tiempo no quedé. Habré empezado a los 11 y Combate, que fue como la primera gran oportunidad, fue a los 18, ponele. Y justo mi mamá ayer me contaba, me dice, vos confiá que el destino te busca en el momento exacto. Yo le decía, bueno, mato. Mi vieja es como con la que más comparto las frustraciones. Y bueno, y me contaba que cuando era chiquita, el primer casting que quedó es en el de una gaseosa muy importante, la que sabemos todos. Y había quedado todo y se ve que yo cumplía 16 años y se me vencía el DNI. Y se grababa en Uruguay. Y salíamos a la 1 y a las 11 de la mañana tuvimos que avisar que yo no pude hacer mi DNI. Y mi mamá me decía, eso para vos fue fatal. Vos no sabés, lloraste por años. Encima yo después, mi mamá me di cuenta que si pagaba una multa, lo podías hacer, bueno, no sé, como una cosa. Y después la vida te dio tu revancha y un seguimiento, porque después por suerte vino las otras oportunidades. Ahora voy a llegar a Combate y todo lo que se abrió después a partir de ahí. Pero papás que la remaban mucho. Sí. ¿Y acompañaron, bancaron ese sueño de tuyo y de tu hermano? ¿Apoyaban? Re contra. Nadie se puso en contra, sino que si bien como que la motivación venía más desde el lado de mi mamá. Como que mi mamá es más como, ella confía mucho en poder. Siempre cuando hablo de mi mamá es como que la defino como una entidad muy suprema. Pero es que de verdad, mi mamá desde muy chiquitita es como que me entrena para decir, si vos nutrisas tu cabeza, podés hacer lo que quieras. Y fue como un poco eso, le preocupaba un poco, porque no veníamos de una estabilidad muy fuerte económicamente. Entonces, como que mi hermano se quiera dedicar a ser actor y yo también quiero ir por ese lado artístico, era como, ¿qué va a pasar? Pero siempre motivándome a que lo haga de la mejor manera y a que contiga. Pero tenía que ver con tu deseo y con el sueño de ustedes. No con pensar, bueno, si ellos la pegan, nos salvamos. No pasaba por ahí. No, nada que ver. Que en muchas familias pasa y también es válida esa necesidad. Yo no estoy de acuerdo, qué sé yo, para mí. No, cargar de eso a los niños, por supuesto que no. Sí, sí, sí. No, no, no. Pero puedo entender familias que tienen el sueño de que su hijo sea el próximo Messi. Y pensar en cambiar una realidad es ponerle una carga a los chicos tremenda. No era tu caso. No. El sueño era de ustedes. No, re contra, sí. Incluso Leili, que es la más chica, no tiene ganas de ir por nada de eso, ¿viste? Está muy en la suya estudiando idiomas, Kung Fu, hace el H. Bien ahí. Sí. Sí, sí. ¿En algún momento costó más cuando ustedes eran chicos? Tus viejos la laburaron mucho, la remaron mucho. Sí, yo creo que uno cuando ve las cosas como con el diario del lunes, al haber superado muchas cosas, como que las ves con menos dolor y todo, ¿no? Como que ves con tanta incertidumbre el futuro que al pasado lo ves como con nostalgia. Yo tuve la suerte de no tener la economía para bancarme las clases, pero sí, como te digo, mi hermano, mi mamá, como que decían, dale, vas a poder. Entonces buscamos la forma y siempre hice muchas audiciones para muchas becas. En muchas no quedé y en muchas sí. O sea, gracias a la beca que me dieron en Julio Boca, en Reina Rich y en otro colegio de teatro, yo pude estudiar un montón, pude hacer una formación que, como te digo, también gracias a que la vida no me hacía quedar en nada, yo solamente podía estudiar y ensayar. Entonces, e incluso antes de que suceda combate, yo ya cansada de no quedar en nada, empezamos a autogestionar una compañía que se llama Más que Cuatro, que éramos cuatro amigos y hacíamos más que cuatro roles justamente. Y me estoy acordando de eso acá con vos, porque digo, como la autogestión, como ante la hora de que alguien no te dé el sí, como te lo creas vos, ¿viste? Había una busca. Había una, como yo voy a hacer esto, ¿entendés? De hecho, algún profesor te dijo que no cantaras. Sí, 28 mil. No, yo por mucho tiempo me identifiqué con que, el otro día, no es por compararme con ella, sino simplemente que me inspira, veía el documental de Jennifer López y ella empieza así, el documental, se los estoy spoileando, perdón, pero empieza diciendo que ella se identificaba con la que hacía bien deportes o con la que bailaba. Su hermana era la inteligente o su otra hermana era la que cantaba. Y es re difícil con que te identificás de chiquito y qué etiquetas te pones y qué tanto te quedás a vivir ahí y qué tanta fuerza tenés para romper el cascarón de esa etiqueta y ponerte otra o ir en búsqueda de otras. Y para mí el canto simplemente era, todas las materias musicales que teníamos en Julio Boca eran simplemente una materia para poder cursar y tal vez poder ser ensamble de alguna obra power. En esos momentos estaba el casting de Los Locos Adams, lo quedé claramente. Después también me acuerdo que iba a lo de Flavio Mendoza y también hacía todo y no quedaba, me faltaba siempre algo. ¿Con Chris quisiste entrar también? Con Chris Morino nunca tuve la posibilidad de hacer algún casting. No, ok. Porque eso es algo también que hoy la gente me pregunta, ¿a dónde vas a hacer los castings? Y un poco como que yo mi primer casting fuerte, o sea, lo primero importante que quedé fue Combate, que fue el casting abierto en realidad. Mi mamá vio la propaganda en Canal 9 en ese momento y bueno, después de mil intentos, la vida me dijo, ahora sí. ¿Cómo fue ese ahora sí? ¿Cómo lo viviste? Hermoso. Ahora que está el mundial, me acuerdo que todos los que participamos de ese programa nos sentíamos en un mundial. No tanto por el furor afuera de la pantalla, porque la verdad que fue un programa que se fue construyendo, no fue, no estaba, no era que de sopetón, no sé, fue un éxito. Pero empezaba a pasar también algo en las redes fuertísimo que los construyó a ustedes como personajes, más allá de lo que pasaba con el programa, ¿no? Sí, sí. Y después hay algo que tienen los realities, que es como, es inminente de que conozcan tus sombras y tus luces, por decir así. Porque yo en ese programa creo que estuve, no recuerdo, si tres años, podrá ser, entre dos o tres años más o menos. Y después volviste con otro rol en algún momento. Sí, después nos dieron la oportunidad de ser capitanas con Mika. Y yo me acuerdo que en ese momento, o sea, no solamente te ganabas, por ejemplo, perdías, perdías, quedaba eliminado alguien de tu equipo, podías quedar eliminada vos, podía quedar eliminado tu novio. Yo en ese programa me enamoré, me eliminaron, perdí, fui capitana, fue la primera vez que empecé a liderar un grupo, me conocí un montón y todo con el deporte, ¿viste? Porque yo venía estudiando 28 mil cosas artísticas y la primera vez que me dan una oportunidad era para colgarme de una liana, cosa que estuvo buenísimo igual. ¿Vos no tenías experiencia con deporte? O sea, lo tuyo era muy artístico y muy baile, pero ¿te gustaba el deporte o...? Bueno, está bueno, me estás ayudando a examinar mi vida, porque toda la etapa más artística habrá sido, yo empecé Julio Boca a la par de quinto año, porque como era becada, me acuerdo que ese año se fue de hacer las tareas de becados porque era menor de edad, pero en segundo año ya tenía que cambiar los papeles higiénicos, tenía que hacer todo, porque el becado tenía que trabajar para suplantar eso, ¿no? O sea, el becado en la escuela de Julio Boca, de alguna manera, pagaba su estudio también. Ayudaba, sí. Colaborando con ciertas tareas. Sí, de una forma súper noble igual, ¿no? Como pasábamos listas, ayudábamos a que el baño esté bien, un montón de cosas que ayudaban a que la escuela... No, generaba responsabilidad para devolver de alguna manera lo que te elegían a vos para darte, que seguramente había un montón de chicos y chicas que... Que fue una reformación, así que siempre voy a estar agradecida. Pero antes de toda esa etapa, donde yo iba era un club, iba al Club Old Boys, que de ahí son mis amigas de toda la vida, que somos amigas hace 15 años. Y si bien pasé una etapa que cuando descubrí toda la técnica de Julio Boca, dije, la pucha, ¿por qué nadie me avisó que existía este mundo tan profesional y todo? Hoy, que tengo 28 años, lo recontraagradezco porque toda la formación del club hizo que mi formación tenga que ver mucho más con lo que son mis amigas, como con ese espíritu de, dale, vamos a la muestra y no con una competencia con el otro o conmigo misma de tener que ser perfecta en un momento que era mi infancia, ¿entendés? Entonces, pude vivir mi infancia de una forma súper divertida y entender que esa era mi pasión porque simplemente estaba haciendo, ¿entendés? Como que en ese momento... No era una cosa competitiva. Claro, o no tenía que rendir un examen o aprobar, que después toda mi vida se transformó un poco en eso, ¿no? Como de decir, como bueno, poder... A mí la presión de combate, de showmatch, de las obras, de los protagónicos, me ayudaron a ser la artista, la disciplina y el oficio que quiero tener. Pero toda mi infancia estuvo buena porque no tuvo que tener esa presión, digamos. Y lo que faltaba, no lo sentías tanto, ¿no? ¿Sufrías y faltaba algo en lo económico? En mi casa, sí. No. Es que mi familia es muy copada, pero también mi hermano, no sé, es muy creativo. O sea, él yo venía del colegio, íbamos los dos a colegio público, todo el día, me iba a buscar en la bici y es como que, no sé, me hizo una infancia tan linda. Hoy lo veo, él es un padre increíble y es muy artista, ¿viste? O sea, él es dramaturgo, es titilitero, es actor, es director. Es verdad que en algún momento para ver tu casa más linda y sentirte más cómoda, ¿buscabas cosas en la calle que para decorarla distinto? Re, igual eso tiene que ver conmigo, que soy una erroñosa, o sea, tiene que ver más que yo iba al colegio ahí a diez cuadras y por ahí veía un puff que lo habían tirado porque no se tenía roto un pedacito y yo decía, esto es una pavada. Y por ejemplo, también yo vivo cerca de lo que era Avellaneda, ¿viste Avellaneda? Sí, claro. Toda la ropa y siempre tiran muchas telas ahí. Yo me las llevaba todas a mi casa y parcheaba los puffs que me agarraba y como me gustaba como ese reciclaje, pero no sé, tenía que ver más conmigo, como que me divertía. La busca de la que hablábamos hace un ratito. Sí. Hay por todos lados una busca. Ahora voy a ir a esa que supo ganarse un lugar en la música que no es fácil. Uy, sí. Pero entonces, este traer el puff y las telas no tenía que ver con que te avergonzara tu casa en ese momento. No. Sino con tu estilo y con tu impronta. Sí, qué sé yo. Sí, tiene que ver más que eso. Cuando sos adolescente, ¿viste? Y querés armar tu cuarto. Que igual, no es tan adolescente porque ahora cuando armé mi casa, mi casa es totalmente casi reciclada. Es una casita vieja que fue una muy buena oportunidad justamente porque era vieja. Yo dije, yo la voy a reciclar toda. Y bueno, y le hice eso mismo que yo hacía cuando era chica. Lo hice en mi casa de otra forma, con más herramientas porque ya llevo laburando bastante tiempo. Y dije, me lo merezco, voy a hacer mi espacio como yo quiero. Y lo rediseñé todo. O sea que esa niña está un poco presente hoy en mi casa. Esa niña está presente en un montón de cosas por lo que escucho. Cuando te dicen que sí en el casting de combate, después de tantos no. Sí. Qué lindo. No, qué hermoso. ¿Con quién festejaste? Con todos en mi casa, fuerte. Yo creo que eso me lo tengo que acordar un montón, ¿viste? Porque digo, me tengo que acordar un montón de esa Florencia que tuvo todos esos no para decir que sí porque después empezaron los sí por un largo tiempo y después de la pandemia me costó un montón. O sea, volví a recibir no. Entonces como que me tengo que acordar que antes era más difícil. Como que yo me digo un poco eso, ¿no? Como la parte más difícil de poder estudiar sin tener recursos la logré. La parte de 28.000 no de casting y después con el sí la logré. Entonces tengo que tener valor para todo lo que quiero nuevo y entender que van a venir los no de vuelta. Me gusta esto que decís. Primero, la importancia que creo que aprendimos un poco todos con la pandemia de tener el lugar de privilegio en el que estamos. Re. Sí, ¿no? Sí, sí. Poder estar charlando acá, tener un lugar calentito para dormir, trabajar mejor o peor pero de lo que a uno le gusta que es un montón. Así que ahí hay como una reflexión que todos tenemos. Ahora vos recién decías y te bancás decir que no es tan fácil. Sí. A mí nadie me convocó para cantar. Entonces lo salí a buscar. Sí. Y está buenísimo. Sí, es que a mí me hubiese gustado que cuando era chica alguien me hubiese contado. No estaba en ese momento tanto la autogistina en redes y un montón de cosas, ¿no? Me hubiese encantado que me cuenten más de sus inseguridades, de su camino, de su proceso. Algo que me repito mucho yo en este proceso como productora sobre todo y como cantante que es una nueva disciplina desde el lado profesional para mí es que soy nueva y que yo tengo que ser amable por más de que a veces no me salga con mi proceso y poder entenderlo y serme real con mis metas y mis pasitos logrados porque si yo pretendo tener los logros de otra persona y tengo que entender que no tengo el recorrido de otra persona, tengo el mío. Que estás en un momento encima muy particular porque las redes permiten una democratización de los contenidos que está buenísima que hacen que favorecen esto de la autogestión y a la vez es un momento dificilísimo en cuanto a la presión que les meten los algoritmos. Yo hablo acá con colegas tuyos que siento que es agotador y que metes un tema que la rompe y uno lo disfruta poquito porque al toque tiene que sacar otro o, no sé, contame vos si es así como yo lo veo o si estoy equivocada pero siento que por un lado está buenísimo, ¿no? No hace falta ser el tocado por la varita mágica de tal vez la discográfica pero también ¿no? que presión hablo con chicos que me dicen que están a la mañana no sé, el otro día agrego Roselo que se fijaba dice no, a YouTube si subo dos programas y no me fue así de bien me deja de mostrar tal que tenés que estar en el ranking de no sé qué cosa es difícil sí, sobre todo como una saturación y como que estar como que pareciera que el mundo está rebalsando de información ¿no? el otro día un amigo me decía amiga tenés que meditar yo no, medito muy poquito tendría que meditar un poco más pero me decía ¿en qué momento observas toda esa info que uno tiene todo el tiempo? ¿no? incluso este espacio que me estás dando vos es un momento para poder meditar todo mi camino que por ahí no lo hago en la diaria porque estoy como corriendo detrás de lo nuevo que quiero es cierto que es muy cruel el vértigo del algoritmo porque primero está manipulado por empresas e industrias enormes como Meta que es quien hace Facebook Instagram y yo no tengo el número de esa persona para decirle hola ¿qué tengo que hacer? o ¿cómo? o esto que el otro y con la industria o como no sé por ejemplo yo digo ay no podemos sacar esta canción aunque sea sin videoclip porque tengo que invertir un montón para el videoclip es todo un montón de energía también ni siquiera hablando de la economía que es como la convención del mundo pero hay un filósofo que sigo yo que dice no todo tiene que ser bajo bajo la economía ¿no? o sea es la moneda de cambio más normal pero puede haber otras monedas de cambio y eso me parece re interesante y entonces digo bueno quiero dejar de tener la presión de invertir económicamente podemos hacer esta canción solamente para Spotify no para YouTube no porque hay que sacar al mismo tiempo porque si no uno se te pone entonces es como que podés recontra decir bueno ¿saben qué? hago la que quiero pero también se supone que lo que te aconsejan tiene que ver con los que saben entonces es como el juego del equilibrio entre lo disruptivo y lo que no ¿cuál es la diferencia que sentís cuando te parás en un escenario a cantar cuando abrís Mau y Ricky y cuando te parás en un escenario a actuar? oh yo creo que es como el control ¿viste? cuando tipo ajustás como una no sé una canción ¿viste? bueno le subís el brillo le haces el esto el otro de la energía o sea como que a mí hay algo me da vergüenza por ahí pero es como una parte muy mía también sentir y hablar de esto cuando yo me subo a bailar es como una parte más guerrera y más alter ego y tal vez como acá estoy y me gusta eso como algo más más salvaje ¿viste? cuando me subo a actuar como que me subo mucho como a los ojos de la otra persona y como a esa dinámica de encontrar un equilibrio entre con quien estoy actuando y a la hora de cantar lo que yo estoy aprendiendo y más que nada lo que más me falta por eso le hago como mucho hincapié es en la autoescucha en la introspección de poder encontrar la energía justa para darle a esa nota y a la vez ponerle tu personalidad sin que eso desafine digamos ¿no es un lugar más expuesto el de subir a cantar y bailar? tengo la fantasía que cuando subís a actuar estás haciendo un personaje y es una máscara más cómoda sí la voz es muy personal en sí también en lo que es la disciplina en sí a mí me cuesta mucho porque no es una disciplina de fuerza es una disciplina de armonía y yo todo lo tomo como yo puedo ¿entendés? es como sí, sí a darle y acá es como bueno calmate un cancho un cacho y hay que viste eje hablamos hace un ratito mencionaste a tu grupo de amigas de toda la vida sí quiero saber qué pasó en ese grupo de chat cuando escribiste y contaste estoy saliendo con Luciano Castro qué gracioso sí, tardé en contárselos se volvieron locas sí, sí obvio no nos cagamos de risa un poco porque no fue algo que alguna vez hubiese imaginado o sea como que yo no sé cuando vi sos mi hombre nunca pensé que iba a ser mi hombre justamente y nada y como también nos encontramos en un momento muy peculiar de la vida como que los dos empezando totalmente de nuevo en cada uno con sus etapas y bueno y cuando lo conocieron entendieron todo como es del grupo es del barrio es de tiene una familia muy parecida a la mía la verdad que el pasaje donde se crió él queda a 20 cuadras más o menos de donde me crié yo digamos nunca nos cruzamos pero es como que hay como una cultura muy parecida entre su mundo y el mío viste como como es el vínculo con un hombre que viene con hijos como te encontrás en esa situación él es un papá increíble y creo que no sé es la primera vez que me pasa pero lo que yo siento es que el hombre que descubrió el amor o por lo menos él porque no puedo generalizar quien descubrió el amor hacia un hijo es decir que descubrió el amor incondicional porque él es totalmente incondicional con sus hijos descubrió otro amor y ya está ahí ese superpoder disponible para lo que él lo quiera emplear entonces yo siento como que Lu tiene esto de que con quienes de verdad le interesa lo da todo y todo es todo y eso me enamora un montón se los ve a Luciano y a Sabrina su ex mujer con un nivel de civilidad que muchas parejas separadas envidiamos profundamente de hecho se los ha visto a los cuatro juntos alguna vez y decís que maravilla esta gente entendió todo aparte imaginate eso como mujer es una recontra garantía porque viste que dicen que vos conoces a la persona de verdad cuando te separas supuestamente como las miserias del otro entonces yo cuando vi que estaba tan bien con su ex mujer y todo digo wow y cuando la conocí a ella que es una mujer hermosa increíble muy buena desde el principio dije que bueno esto también me da garantía o sea si el hombre con quien estoy estuvo 12 años con una mujer tan hermosa quiere decir que es un buen hombre entonces es como que me vino bien o sea dije es una buena garantía ¿te llevas bien con los chicos? si son lo más son muy hermosos los tres bueno todo bien todo una maravilla en esa obra bueno voy un año recién también viste van a pasar un verano lejos porque él va a estar trabajando con la obra y vos estás con gira con mucho trabajo ¿cómo te preparás para eso? y mira produciéndose mucho trabajo también me gusta contar de eso porque a veces de afuera mismo la ansiedad de los que nos quieren ¿no? o sea me pasa con amigos como digamos bueno pero para vos todo es re fácil ¿por qué no haces un feed con María Becerra? y no amigo ojalá pudiera estar en esa etapa pero no estoy en esa etapa ¿viste? estoy en la etapa de construir y en la etapa esta de construir estoy llamando a todo el mundo para hacer shows quiero hacer shows en Neuquén en la costa todo pero somos nosotros el grupo la mesa chica somos tres realmente mi mejor amigo que es Tabito y Maga que estaba acá hace un ratito tenemos todos la misma edad y estamos como descubriendo cómo podemos hacer para encajar en esta industria y bueno y jugándonosla también todos y estamos diciendo que no otros laburos y bueno está bueno lo que decís porque apostar a uno tiene un costo también en este caso decir que no a otro trabajo probablemente porque sé que tenés propuestas y también distanciarte de tu amor durante el verano sí recontra es que este año fue el año que más tuve que poner todo sobre la mesa mis creencias mis tiempos mi todo y decir bueno qué hago crecer qué forma nueva tengo que pensar por ejemplo con la economía tuve que pensar de una forma re diferente ¿por qué? ¿cambió mucho tu economía este año? sí pero no para mal sino como decir bueno hay laburos que voy a tener que dejar de hacer hay lugares que voy a tener que dejar de aparecer por tiempo físico también no sé había una película que si yo la hacía realmente era mucho tiempo de grabación no iba a poder prestarle atención al proyecto musical como el que le estoy prestando yo estoy 24-7 para mi música pude hacer el último pasajero porque lo grabamos en un mes grabamos en un mes todos esos contenidos entonces yo preparé antes de ese mes y posterior a ese mes trabajé el triple para la música porque sabía que ese mes lo tenía que despejar pero un montón de laburos tuve que decirle que no y fue re gracioso por decirle algo lindo decir que no después de todo lo que me costó que me digan que sí entonces o sea como al principio fue me asustó un montón lo laburé un montón en terapia y era como bueno si no creo en mí si no le doy tiempo a esto que quiero que madure es re importante lo que decís porque es muy difícil en esta industria cuando uno dice que no asusta mucho asusta mucho cómo lo va a recibir el otro si después van a volver a llamar si uno está haciendo bien o si se está equivocando yo tengo una amiga que trabajaba en una empresa que cobraba muy bien me dice yo no pienso en llegar al alquiler y la verdad que no quiero estar más en esa empresa hace cuatro años no quiero estar más en esa empresa y se quiere abrir una dietética y tiene un miedo tremendo y obviamente y está bien que lo tenga pero también está bien que piense bueno qué pongo más en la balanza si mi economía llega bien al alquiler o que la rutina se coma a mis días y como dice Shakira que la monotonía te coma y de repente te encuentres se me fue de la vida qué valioso de vuelta desde el lugar de privilegio poder elegir cómo uno quiere vivir y apostar tener la posibilidad de hacerlo porque también hay gente que tiene cuatro pibes y que no puede tal vez tomar ese riesgo de esa forma y está buenísimo poder parar la pelota y decir yo este verano quiero girar estoy apostando a la música y yo te voy a ir a ver por distintos lugares allí nos encontraremos ahora con Luciano armaron algún plan hay trucos para sostener la distancia o cómo lo vienen pensando no el amor el amor porque mira ya de por sí yo vivo en paternal y vivo en Pilar es decir cuando yo me pintaba el amor me decía bueno el remis sale carísimo pero lo vale porque yo lo quiero ver ¿entendés? así sea nada más para dormir porque estábamos muy a mil los dos y creo que va a ser un poco eso ¿hay un cuchareo cuando duermen juntos o cada uno a una punta de la cama? no sí somos muy encastraditos son son pegoteados ¿y te gusta eso? ¿sos romántica? uy sí sí recontra sí 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 me gusta me gusta como esa cosa como de que llegas a casa y el mundo se pone en pausa ¿viste? y estás como ahí un ratito con el otro y estás bien es como un momento de calma me da mucho calma Lucho me da eso y también mucha motivación porque por ahí llego re cansada de la vida y estoy como ahí quiero acostarme y ya está ¿viste? y no sé y hablar con él un ratito y al otro día arrancamos la mañana él me entrena muchas veces vamos al gimnasio y le damos ahí duro yo estoy con un tema que en los shows estoy cantando y bailando y a veces no me da el aire entonces tengo que entrenar aire y en este momento él me entrena a las mañanas hoy entrené sola igual pero pero me gusta como esa cosa de la pareja de en que te podés complementar ¿son los dos igual de fanáticos del deporte y del entrenar? no él es mucho más él tiene una disciplina muy grande porque él fue boxeador y entrenó muchos boxeadores que por ahí eso no se sabe mucho pero él es muy muy disciplinado muy metódico nunca le decís dale quedate con la pizza desacionemos una pizza en la cama no porque él tiene que gastar esa energía si no se pone hinchas pelotas así que vaya que vaya tranquilo yo entrena y después viene y me despierta tipo 10 sí no es que al principio era así pero después me sumé a él y entendí que habla de una buena cabeza viste alguien que va y yo hago una analogía constante cuando entreno como que yo en ese momento me hago la peli de que que no puedo más sí que por ahí no puedo más pero que pasaría si en un show estaría así tendría que poder entonces ahora también entendés como que ¿cuántas veces por semana estás entrenando? no me encantaría entrenar más no no tres veces no no porque o sea en este momento mi entrenamiento tiene que ver mucho más con la música con las clases de canto con poder bancar arriba del escenario sí no y también un instrumento vocal que tengo que entrenar o sea que yo antes me quedaba mucho difónica y ahora tengo que entender que si si mi 24-7 se dirige a este no puedo ser nada más productora soy la artista que tiene que ensayar y tomar clases cuando hablamos de combate mencionaste que en combate vos también te enamoraste iniciaste una pareja sí en alguna posibilidad que tuve de charlar con Nico le estaba arrancando con Luzu y me contaba y me contaba cómo vos apoyaste ese proyecto cómo lo apoyaste a que se anime a hacer lo que tenía ganas de hacer sí hace poquito nos cruzamos y decimos boludo qué onda qué pasó o sea no es que se nos cumplieron todos los sueños sino como que todo lo que nosotros cuando éramos chiquitos veníamos diciendo hoy lo vemos reflejado en el otro Nico mucha gente puede pensar como que la pegó porque no sé porque la varita mágica primero que Nico viene de una familia o sea el papá hace radio hace mil años nosotros hicimos radio también en San Justo hicimos 28 mil cosas hicimos un montón de radiecitos un montón de cosas y bueno así cuando estaba empezando Luzu es más yo le pedí un videito a todos los amigos y a muchos artistas entre esos también Marcelo Marcelo le mandó un videito y está ese videito que todos les desean buena suerte para su productora y en ese entonces iba a ser simplemente algo y es algo enorme hoy en día por todo el power que él le metió pero de nuevo esto que decías animarse y apostar a lo propio sí y tener constancia se animó porque no es nada más el piletazo yo creo que cuando charlé con él fue cuando estaba arrancando con el proyecto y me hablaba muy bien de vos y de cómo lo habías ayudado justamente a animarse y un poco esto que hablamos de bueno la constancia el método el animarse a apostar en uno sí re yo como viste como con todo con mi hermano también intenté meterlos en todos lados no pude porque yo también apenas estoy empezando pero bueno sí sí es meterle 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 flor flor que le decís hoy a la nena chiquita en una familia en la que costaba un poco lo económico en la que había muchísimo amor pero lo económico costaba un poco más que tenía un sueño muy claro y que recibió y que recibió muchos no en el camino es que ella me tendría que decir más cosas a mí que yo que a ella sí eso me parece que que el juego es una herramienta increíble el juego es una herramienta poderosísima que uno empieza a subestimar con las trampas de la adultez del sistema del capitalismo como que de repente el tener que ser parte de un sistema te hace tomar un laburo que no te gusta una carrera temprana edad un montón de cosas que te inhiben ese poder personal que cuando vos sos chiquito y jugás con tu hermano en el living de tu casa no tenés que cumplir con nadie solamente con lo que vos querés entonces como que gracias a que yo pude jugar todo lo que pude jugar y gracias a que no tenía la Barbie Río de Janeiro para jugar me tuve que inventar mi propio todo me causa gracia que una vez conté en una entrevista y lo que tienen eso de las entrevistas como que te acordás cosas que por ahí no porque alguien alguien profesional te va preguntando y te va llevando yo me acuerdo que mi cumpleaños todo mi cumpleaños no sé de 10 años una cosa así todos festejaban su cumpleaños en un salón que se llamaba el arcoiris el arcoiris estaba re de moda y salió carísimo y ni siquiera era un cumpleaños de 15 que tampoco tuve igual pero y mi mamá me dijo mira yo te prometo que si vos lo querés hacer en el arcoiris lo hacemos en el arcoiris pero tengo esta otra opción que si querés vamos al 11 el 11 para los que no conocen acá de Buenos Aires es un lugar donde hay muchos comercios y se puede comprar por mayor y muy barato vamos al 11 compramos gomitas de pelo compramos pinturitas compramos ropitas globos cosas todo y hacemos una pijamada party increíble donde hacen un spa se maquillan entre ustedes se ponen uñitas esto que el otro y encima después te quedas todo vos ¿qué querés? ¿arcoiris? ¿o coso? no quiero ir a 11 quiero comprarme todo y me quedo todo yo me estás jodiendo y ahora descubro que mi mamá me estaba enseñando a producir sin querer a encontrarle la vuelta y que cuando le encontrás la vuelta tiene mucho más sabor todo así que bueno esa nena me tendría que enseñar a mí ahora esa nena ahora te consigo ahora te consigo tomo mucha agua y hay algo de volver a esa nena que te emociona también ¿no? sí recontra le deben haber dolido a algunos ¿no? re obvio que sí obvio que sí es muy graciosa la mente porque ahora no lo recuerdo con ese dolor ¿viste? como me acuerdo que mi madre me dice estaba llorando todo el tiempo es que puede ser un mundo muy cruel para los chicos sí obvio obvio sí a ver hubo momentos de la carrera incluso que odio esa palabra carrera no me gusta es como estar corriendo atrás de algo sin valorar el hoy digamos de la profesión sí de la profesión bueno ahora hay una canción que hicimos que justamente dice no, no, no no quiero no no quiero vivir corriendo prefiero el hoy porque es cierto o sea yo corro mucho atrás de las cosas y a veces digo porque quiero correr tanto si necesito tiempo para eso y si pasan 10 años y consigo eso que quiero mi mamá ya va a estar más viejita ¿entendés? y nada y así por ahí no tenés a los que querés o un montón de cosas entonces como quiero quiero no me quiero emocionar pero quiero poder construir todo eso que quiero pero pero quiero valorar que mi mamá está bien y que mi viejo también y un montón de cosas que que también tardaron en llegar ¿no? entonces como que si no si no me freno a disfrutar las cosas hoy soy una boluda eso ese es un gran aprendizaje saber que igual no me sale bueno pero es de todos los días ¿no? sí igual no me sale porque digo eso como que también soy fan de de como voy a poder no importa ¿entendés? como ¿qué hay que hacer? trabajar todo el día me divierte dale lo hago juego a que a que hago eso y en un momento digo bueno pará no porque una vez mi psicóloga me dijo me dijo nutrí otros roles también no nutras solamente el rol del laburo del artista de esa meta nutrí otros roles también mismo el de el tuyo el de decir bueno anda a ver un amanecer ¿entendés? no solamente el rol de madre que a las madres les pasan un montón vos tenés una entera chiquita ahora entonces es como bueno pero si no te das un lugarcito para vos no no se puede somos todos somos la mujer somos la profesional la amiga la novia la la todo bueno yo te mira a mí me parece que un gran ejercicio es disfrutar este verano con con la gira y con las presentaciones que salgan porque es algo que buscaste mucho y que te lo mereces un montón y que quiero que charlemos después del verano a ver cómo la pasaste dale me parece que está bueno poder disfrutar de que uno tenía ganas de cantar y que aunque un montón de maestros le dijeron no, no, no es lo tuyo mira como sí ¿no? sí, 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 sí y no y a veces me gustó como esta analogía de todo de los no y los sí y sabes que me da mucho orgullo admitirlo pero pero a veces hay gente que te motiva desde el sí desde tipo dale vos podés esto que el otro y hay gente que te motiva desde el no porque tenés ganas de cerrarle la boca que también es como que te me pasa incluso también con con mucha gente que es como que no sé que te dicen cosas horribles y vos decís voy a tomar clases ensayos voy a producir todo hasta poder demostrarte que no era así ¿entendés? entonces eso también está bueno saca otro lado que por ahí a veces cuando te dicen no pero estás re linda con blanco y dices ay no no tengo una manchita acá ¿viste? yo te digo horrible te queda ese blanco ese blanco parece cualquier cosa mira como sí me encanta usar este blanco así que andate vos y tu opinión siempre que sea con disfrute está buenísimo así que charlamos en abril después del verano sí me gusta y espero que me cuentes no solo que la rompiste que charlemos de los temas nuevos sino que la pasaste muy bien y que estuvo buenísimo sí me encanta gracias a vos un placer 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 un placer